sorpresa para el hombre rosas para el hombre hermosa y si es que mi esposo está tan hermoso hermoso como estas rosas como ven es cumpleaños de mi esposo miren 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 esto ya terminé de hacer el molito porque ya me voy a poner yo a invitar gente ya me voy a poner a invitar a por aquí la mini se discutió con los taquitos un montón de bolsas y no me las traigo gracias por todos sus consejos de verdad yo estoy súper súper maravillada me siento contenta con todos ustedes está pasando por un momento difícil de la baratita miren y ella me responde con lo mismo y papel de baño papel de baño para el baño el baño madre el huevo 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 blanquillos es cumpleaños de mi esposo vamos a ver a ver qué le hacemos el día de hoy hace rato hablé con alicia y le pregunté hija que hago qué hago me dice ay mami pues hazle no sé algo que le guste y pues qué le gusta le gusta el mole y le gusta bueno a él le gusta todo lo que lleve chile rojo es bien mexicanote mi esposo aquí tengo mi mamá enfrente y le gusta el chocoflan así que voy a hacerle chocoflan pero voy a tengo que ir a comprar todo eso me quiero llevar a mi mamá pero qué creen siempre me dice que no quiere ir y les digo entonces hoy es cumpleaños de mi esposo felicítenmelo pónganmelo ahí abajito a mi esposo este feliz cumpleaños y muchísimas gracias gracias a todos ustedes por sus comentarios y pues bueno voy a seguirle por acá le voy a dar de almorzar a mi mamá y ya en un ratito nos vemos a ver qué hacemos en este día miren lo voy a hacer el espagueti de mi mamá ya en la mañana le desayunó pero este ahorita se fue a echar un ceñito y le dio hambrita qué bueno que le da hambre a mi mamá gracias a dios hola hola la quiero mucho mami eh bueno pues no quiere ir oigan yo tengo que ir porque tengo que comprar y pero voy rápido lo voy a comprar su medicina muchos charquitos miren los charcos que hay por aquí vamos a ver cómo salimos de esta de que salimos salimos pues voy para allá pues a lo que vuelva me preocupa mucho dejarla sola porque ahorita apenas está como en recuperación pero pero ya está mejor fíjense que ahorita mi mamá ya está mejor gracias a dios y pues yo creo que va a estar bien y quería pasar a comprar pollo pero tengo pollo les iba a decir le marqué a mi esposo porque ya me va a poner a invitar gente ya me va a poner a invitar a sus primos y toda la cosa pero yo dije no pues lo voy a preguntar verdad que quiere él me sugirió que pues para mejor para el día sábado pues festejáramos su cumpleaños entonces yo creo que vamos a detener un poco el vídeo para el día sábado porque yo creo que para ese entonces pues ya voy a estar yo al corriente y ya enviando los vídeos a diario primero dios les digo el quiere para el día sábado voy a hacerle una barbacoa este él quiere eso para para hoy quiere mole así que le voy a hacer mole entonces nos vemos en un ratito porque voy a manejar ahora sí pues ya llegué ya estoy aquí oigan gracias por desearle a mi mamá lo mejor gracias por estar conmigo por darme esas palabras tan bonitas en el vídeo que subí en donde les dije que mi mamá pues está pasando por un momento difícil gracias amigos de verdad créanme que esto no es fácil por ahí muchas de mis amigas tienen ciertas experiencias pues muchísimas gracias gracias por todos sus consejos de verdad yo estoy súper súper maravillada me siento contenta con todos ustedes por sus palabras por sus bonitas palabras muchísimas gracias amigos me siento acompañada con todos ustedes a créanme que para mí ha sido muy difícil dejar sola mi mamá y ahorita ya está mejor que antes y ahorita ya me deja salir este ya saben cómo se ponen las personitas con el padecimiento que tiene mi mamá y créanme que no me dejaba salir yo no pueda salir ni a la esquina y ya está por lo menos pues ya me deja me deja ir y de cualquier forma yo estoy como no sé qué les digo preocupada y me voy a apurar porque la deje sola así que este voy para allá les digo deje mis bolsas demandado tengo un montón de bolsas y no me las traigo ay no es lo que está venía pensando está barato el tomate el tomate está bien barato voy a llevar voy a regalar unas rosas a ver qué dice avena para mi mamá para hacerle sus galletas y para hacerle su panquecito con sus cocas llevo huevo arroz llevo tomate pues a ver qué le compro de regalo a mi esposa miren qué bonita las pasitas no sé si regalarle una taza mejor ay oigan pues yo no sé los gustos de mi esposo la verdad entonces no sé si comprar una camisa o camisetas yo creo que me voy a comprar camisetas las camisetas son las que vienen adentro no yo siempre como que me confundo toda mi vida me voy a apresurar para llegar pronto a la casita ya subí mis cosas llegué a casita mi mamá está sana y salva donde la deje allí la encontré y tiene que ser el esfuerzo de ver caras ya ven que al principio cuando mi mamá llegó mi mamá me acompañaba yo la cargaba en el carro pero porque ya pues estaba bien y ahorita les voy a enseñar lo que compré para mi esposa y ahí como es su cumpleaños es cumpleaños de mi esposo es cumpleaños no se dice la edad al rato a ver si él les quiere decir la edad pues que se la diga miren compré unas camisetas porque no tiene entonces este va a ser su regalo es que me da risa porque cada vez que le digo a mi mamá que es cumpleaños de omar este me dice como si mami es cumpleaños de omar como ve si es su cumpleaños de mi esposo a hoy sí sí y hace rato le dije lo mismo y ella me responde con lo mismo cada vez que le digo miren las rosas que le compré a mi esposo porque como reacciona y mamá que crema a mí le compré unas rosas a omar como cree que reaccione omar cuando yo le regale estas rosas si cree que le guste dice mamá que sí que el que le van a gustar las rosas y por qué no pues el hecho de que sean hombres no quiere decir que no les guste lo bonito yo creo que al contrario a ellos les gusta lo bonito a ver si le late su corazoncito después de que le regale sus rosas están bien bonitas ay no es muy raro no que la mujer le regale rosas al hombre pero pues si él lo ha hecho conmigo porque yo no lo voy a hacer con él o sea yo creo que está bien además me nació a hacerlo yo miré las rosas y dije ay por qué no comprarle rosas a mi esposo las voy a poner en agua pero las voy a esconder porque no quiero que las vea sorpresa sorpresa para el hombre rosas para el hombre hermosa y si es que mi esposo está tan hermoso hermoso como estas rosas como ven sorpresa sorpresa más y sorpresa traje aceite de coco miren ya saben que yo ocupo el aceite de coco para hacerle a mi mamá sus galletas para hacerle sus panquecitos sus cositas que a ella le gusta traje nopales para mi mamá traje cebolla no ocupamos tanto así que nada más compré dos cebollitas y además no me gusta comprar en el súper la fruta ahora porque mejor la compro por aquí amigos me sale más barata compré chile seminar porque siempre hace falta no los tradicionales san marcos que me encantan le traje espagueti a mi mamá mayonesa light espagueti pero crudo mami está crudo es espagueti crudo entonces no dice ok sus galletas que aunque ya sé que yo se las hago pero estas a ella le gustan también aquí está el mole le traje más galletitas por acá mami sí qué más a ver miren esos son los pistachos que le traje a mi esposo a él le encantan los pistachos así que estos son para mi esposito traje vasos porque no tengo vasos oigan yo no sé hasta cuándo voy a comprar vasos estoy puro con vasos desechables miren como bueno compré la sal porque ya no tengo sal y todo eso lo compré en walmart este compré la ensalada de verduras para el espagueti de mi mamá y pues tengo que darle lo que le gusta compré jamón estos son los cacahuates que le gustan a mi mamá así que le compré dos qué onda megan acá sigue la presumidera de las cosas oigan son las cosas que necesito amigos no estoy presumiendo las necesito miren compré pam este pan le encanta a mi mamá y para el lonche de mi esposo está perfecto esta pero yo lo ocupo cada vez que pues lavo la estufa y para otras cositas más por acá le compré un jugo a mi esposo miren le compré un jugo de naranja a mi esposo para ratito porque a él le encanta el jugo de naranja compré avena compré arroz arroz frijol frijol perdón compré frijol arroz 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 miren arroz compré limones porque yo en las mañanas me hago un tecito de limón compré crema miren compré crema compré de esta porque ya me di cuenta que mi mamá pues no no come crema amigos come más mayonesa que crema así que compré de esa para mí para mi esposo ya la baratita miren y compré para hacerle un flan le iba a hacer un chocoflan a mi esposo ya que les dije pero mejor lo voy a hacer para el día sábado para que todos nos lo comamos y hoy lo voy a hacer un flan porque ese seguro él solito se lo va a comer así que le voy a hacer un flan y compré la leche clavel y compré la leche y compré compré complemento dice que ya saben no la marca amigos no es comercial pero no la lechera la lechera compré la lechera como 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 la lechera compré miren papel aluminio porque para mí pues es indispensable ha sido todo de lo que compré compré huevos y compré papel de baño super super necesario e indispensable el huevo 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 blanquillos blanquillos si esos van al refrigerador así es mami exactamente y papel de baño papel de baño para el baño el baño madre mi mamá estaba pensando en otra cosa madre como 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 papel de baño es para todo el papel de baño mami no nos basta eso caca ¿pa qué el paqués para qué el papel de baño? ¿paque el papel de baño? Diga madre diga, 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 no seas vergüenza pero sea pene mami no sea pene, no sea pene Yo no estoy diciendo nada. ¡Madre! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Con mi madre. Ahí va otra vez. Digo, ¡ay, no! Y ella, ¡ay, sí! ¿Quién, quién, quién? ¿Por qué me está preguntando? ¡Madre! Ya sabe que Luis está en Guadalajara. ¡Chula! Pues ya le dijo, ¿no? En septiembre. ¡Viene para la pachangona! Está preguntando por mi hermano. Todos los días le marco para que le recuerde a mi mamá que está en Guadalajara porque ella todos los días lo está esperando, oigan. Y pues no, porque él está en Guadalajara. Así que le tengo que marcar para que le recuerde. ¡Ay, mi madrecita, herrita! Pero ya sabe que está en Guadalajara, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, muy bien! ¡Eso, madre! ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Excelente! ¡Se quiere bañar! ¡Ok, madre! Parece muy bien. ¡Ah, mañana! ¡Ok, sí, ahorita no! ¡Ay, mami! Bueno, amigos, pues voy a guardar todo esto y ahorita en un ratito para que vean el mole y todo eso. Y les voy a enseñar lo que le compré a mi esposo. ¡Ay, no! Con esta madre mía. Miren, ya me cambié. Así es, amigos. Entonces les digo, al ratito los veo. Les voy a poner el pollo a hervir para empezar a hacer el molito. ¡Eso, allá va! Allá va la mujerona. El monumento de mujer. ¡Dios mío! Y luego el test de cosa. La puerta del refrigerador se echa punes. ¡Sí, de verdad se echa punes! En los videos parece que me echa un pun. Cuando abro el refri, sí, voy a tener que ponerle aceite. El refri parece que se echa punes, amigos. Pero no soy yo, ¿eh? Miren. Ah, pues ya sabe. Es que aprovecho en ese momento precisamente. Miren, miren, miren. Hoy. Hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te echa punes. Me voy a poner aceite. Sí, porque luego ustedes se me van a confundir. Y van a decir, ¡Ay, Marta Alicia se echó un pun. No, mami. Yo no, lo siento. Tuvo una hija. Que solo echa flores. Nomás. Le dije, Mami, ¿quiere galletas? Bueno, pues nomás una. Y digo, a ver, Mami, ¿se la abro? Y se empieza a reír mi mamá. ¿Se la abro, mami? ¿Se la abro, la galleta? Sí. ¿El paquete? ¿Le abro el paquete? Se ríe por todo mi mamá. ¿Ustedes creen? ¡Ay, mi mami! ¡Ay, Dios! Miren, ya voy a empezar a hacer el flan. Para el flan no es tanta ciencia, amigos. Miren, le voy a poner seis huevos. Vamos a ocupar una lata de lechera. Miren. Ahí va la lechera. Leche evaporada. Ahí está. Y por último le vamos a poner tres cucharaditas de vainilla. Miren, acá está mi recipiente esperando. Estoy caramelizando el azúcar. Y voy a licuar. Y por acá ya tengo listo el caramelo. Le puse media taza de azúcar porque el flan sí lleva un poquito más de mielecita. Así que sí le puse un poco más. Acá tengo mi refractario. Y pues no tantas ciencia, amigos, de verdad. El flan es bien fácil de hacer. A veces nos complicamos la vida pensando, ¿verdad? ¿Cómo será? Se ve tan bonito que no sabemos cómo se hace. Pero es bien fácil. Ahí está, miren. Esto con cuidado. Con ayuda de alguien, de algún adulto. Porque esta mielecita quema horrible. Y bueno, lo voy a poner a baño María. Y le vamos a poner agua hasta la mitad de nuestra preparación. Ya saben, siempre es así, ¿no? Hasta la mitad de la preparación. Lo voy a hornear a 350 grados Fahrenheit. Y ¿qué les digo, amigos? Una hora aproximadamente de cocción. Ahí van a estar ustedes checando según su horno. Después de una hora yo les recomiendo que le pasen un palillito. Y si el palillito sale limpio, quiere decir que el flan ya está. O bien le pueden meter un tenedor o un cuchillito. Y si este sale limpio, quiere decir que ya nuestro flan ya está. Miren esto. Ya terminé de hacer el molito. Para los que gustan saber sobre la receta del mole, pues les voy a poner el link aquí. Primero Dios que me acuerde. Porque luego se me olvida. Les voy a poner el link aquí para que vayan... Pues hagan el molito, ¿verdad? Y por acá pues tengo el arroz. El arroz es de ayer. Me sobró mucho. Ya ven que hice arroz con frijol. Ah, no, no les grabé. Amigos, ¿qué creen? Oigan, resulta que la tía de mi esposo le va a hacer unos tacos de canasta a mi esposo. Pero nos vamos a comer el molito por acá. Pues nos lo llevamos el mole. No pasa nada. Nos lo llevamos para allá. Y nos llevamos a mi mamá también ahí. No, mami, no, 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 nada de eso. Vamos a ir, ¿eh? No me salgan con que no va a ir, madre. Chucucha. Chucu. Ándele. Se pone guapa. Chula. Qué bonita. Ah, ¿verdad? Dice que quién sabe. Dice que... Eso quiere decir que sí. A ver, miren. Pues ya está mi plan por acá. Miren, 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 miren esto. Más que vamos a dejar que se enfríe. Nunca hay que vaciarlo así calentito porque si no se nos va a venir todo para abajo y no queremos eso. Bueno, en vista de que los planes cambiaron, pues, ¿qué creen? Voy a hacer un pastel de zanahoria para llevarlo para allá. ¿Saben qué? No lo voy a sacar de aquí. Lo voy a dejar así. Pero ya está listo para desmoldarse. Miren, amigos, ¿qué creen? Hice un pastel de zanahoria buenísimo. No, hombre, esto huele bien rico. Y ya no les di la receta porque pues ya creo que ya hice muy largo este video, amigos. Y a mi mami ya comió molito. ¿Le gustó el mole, mami? Sí, muy bien. Sí, mira y se le nota que le gustó, mira. Qué rico. Ya lo desmoldé, miren. Así quedó. Le puse coco, le puse zanahoria, canela. Si quieren que les haga la receta, pónganme ahí abajo, amigos. Si ustedes gustan, ¿verdad? Y así me voy a apurar para pasarles la receta. Pero miren, quedó riquísimo. Se ve muy bueno, miren. Y lo podemos hacer light. Light, o sea, de dieta. Y por acá mi flan. De este sí les pasé la receta. Pues no es tanta ciencia, oigan. Está bien fácil el flanecito. Miren aquí a mi chamaquita pechochota. Ay, mi niña, esmosa, esmosa, esmosa. ¡Felicidades! ¿Le voy a quedarme de recuerdo? Que no se ha bañado. Que no se ha bañado. Ay, no. Ya, también no le recuerdo. Dice mi mami que eso es para que se impregne más. El amor del yerno. ¡Felicidades, mi amor! Oye, oye, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, mami. Sí, control, control. Miren, miren. ¿Qué te parece, mi amor? Te hizo un pastel de zanahoria. ¿Es muy rico? Mira, ahorita me encanta. Sí. A este te lo voy a dejar para que te lo comas aquí a la casa. Sí, mira, ese es de jamal para mí. ¡Solo! Te voy a llevar ese. Eso. Aquí está tu regalo, mi amor. El regalo de Omar. Pero espera, antes te voy a dar una cosa. ¿Ultra? Y la cerveza, amor. Ok. Compadito de herencia, compadito de herencia, compadito de herencia, compadito de herencia. A la de mi herencia, sí. Pero para estar regalando, vos querías que no. ¿Rico? Muy buena para el calor. Ahora abre tu regalo. A ver qué tal. Es algo que necesitas, amor. Mira, qué bueno lo que me hace falta. Unas playeras. ¿Son camisetas o playeras? Son camisetas, sí. Son camisetas, sí. Ven, por eso me confundo. Gracias, amor. Sí, mi amor. Gracias a ti. Mi amor, además. Mi mamá se está divirtiendo. Ah, mira. Sus favoritos, mi amor. Para compartir, Alicia. ¿Qué? Pistaches. Pistaches. Muchas gracias, mi amor. Sí, mi amor. Me ha hecho pa' la mamá. Mi mami. Se emociona cada vez que nos damos un beso. Ay, sí. Ella se emociona mucho. Ella sí, mi amor. Sí, mi amor. Me gusta. ¿Vos a ver? ¿Vos a ver? ¿Y? Muy bien. Entonces ya nos vamos para allá. El molito nos vamos a llevar. Bueno, amigos. Vamos para la casa de la tía de mi esposa. Ahí a ver qué les puedo grabar. Ya ven que les digo que hizo taquitos de canasta y todo eso. Ya estamos en la casa de la tía de mi esposo. Y pues ya le arreglaron todo. De volada. Te quieren mucho, mi amor. Fiesta sorpresa. Fiesta sorpresa. ¡Sorpresa! Le digo, Marta, ¿no? ¿Hacemos algo? Déjalo para el sábado, digo, interno. Sí, ya dice, me dijo. Me dijo que el sábado. El sábado hacemos algo. Sí, no, ya. Pronto, pronto, pronto. La gucha de Jamaica. Y los tacos, baby. Ahorita los destapas. Ahorita los vemos. Si no se van a enfriar. Y aquí andamos, miren. Ahí anda la familia. Hola, saluda. ¿Y qué? ¿No se oye nada de música? Es para que no oiga copywriting. Luis, saluda. Arrime. Ahí está Luisito. Ahí está Luisito. A ver, jalapeño. Recién hechocito. Mira, ve, miren eso. En serio, qué rico huele. Viste, quedamos bien, ¿eh? A Omar se le olvidó la cerveza. No, 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 no. Santo seco. Santo seco. ¿Cómo que santo seco? Por aquí la mimi se discutió con los taquitos. Los taquitos. De canacio, bien, deliciosos. Son de molito. De papa. Frijolito. Chito, ¿tú de qué quieres? Chorizo. ETC. ETC. ¿No vas a comer o sí? Sí, ahorita. Repita. No, no, no. No, no, no. Barabara, barabara, pásale. Pásale tacos. Taquitos, taquitos. Ya están. Me dan un agua de jamaica grande, por favor. De apeso, de apeso. No, 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 una grande, por favor. De a cincuenta. Una grande, de a litro, por favor. A mí, de a litro, por favor. Qué bonito. El mío con poco de hielo, por favor. ¿Qué es eso? El mío con el hielo aparte. Estas son las mañanitas que cantaba. ¡Vá! 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 Rosas para ti mi amor Qué bonito detalle Yo no he visto que le regalen flores a los hombres ¿Y qué sientes? Ay me siento bien mujer Ay no No, debes sentir amor Sí Yo las di y dije Ay por qué no regalarle un ramo de rosas a mi esposa Eso pensé yo Ay qué lindo También tengo mi instinto masculino Yo creo que cada mujer tiene su instinto masculino ¿No te gusta lo bonito? ¿No te gusta? No se juega esto Porque yo veía a mis hermanos como lo hacían Oh como si fueran cartas Y tira el primer ¿Quién tira primero? Yo la mula La mula de seis Y mula de seis Ah ok ¿Qué tiene más no? Para digerir la comida Seis, cuatro Muy bien Sí, ya me acordé Estoy a punto de ganarle a mi esposo Miren ¿Verdad me? Miren Él puso este Y yo Cha-chan Ahí está Te gané amor Te gané Te gané Te gané Ni modo Dice mi esposo que soy muy mala ¿Será que soy buena? No, no la comiendo Pero no buena papuga A ver Ni modo Pues ya Megan Me estás delatando ¿Cómo? Ya pusiste No amor Pon tú ¿Ya tú las tienes todas? A ver Ok ya Megan No No se hace eso Está reñido Megan Ya me viste Y estás con un ojo al gato Y el otro al gato Híjole no Y ya me ganaste ¿Cómo ves Megan? Nos ganó Ya terminamos de jugar ¿Quién ganó amor? Tú ¿Yo verdad? Ya ¿Quién ganó? Pues yo otra vez Tú Eso 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 Ahí está A ver Eso Qué rico Qué rico Qué rico El domingo Les digo Le vamos a hacer El festejo oficial De mi esposa Nos vamos para la próxima Ahí les vamos a estar grabando La barbacua Mmm Barbacua Qué rico Me encanta la barbacua Gracias a todos Por seguir A mi esposa Tengan bonito día Hasta la vista Bye 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 Ch domingo Ch app Chなんか Ch Cock Chines 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 Gracias por ver el video.